Bueno, estamos en el aire nuevamente, última media hora de Todos los Fuegos por Radio Rebelde con a dos orillas, Silvia Visconti, ¿cómo van allá en Montevideo? Buenas tardes Daniel, buenas tardes a la audiencia, y bueno, por aquí, lloviendo, para, llueve, vuelve a llover, vuelve a parar, estamos en unos días medio grises. Sí, pero con buen espíritu. Con buen espíritu, bueno. Traes un tema de total actualidad, me parece, ¿no? Sabes, Daniel, que la semana pasada, cuando escuchaba a Po, hablar de Palestina y de sus luchas, y también de la solidaridad de muchos otros pueblos, ¿no? Entre ellos el pueblo argentino con Palestina. En Uruguay, también en esos días, hubo una marcha que se fue desde la Plaza Libertad a la Plaza Independencia por la principal avenida, 18 de julio, y con una concentración frente a la Torre Ejecutiva, que es la sede de la presidencia. Y a la tarde de ese lunes, me llegó al Correo una noticia que estaba encabezada por una frase fuerte. Decía, murió la poeta palestina Eva Abunada, viva la poesía. Y, un poco motivada por todas esas cosas, y obviamente por la realidad de lo que está pasando en Palestina, decidí compartir un poco, en el programa de hoy, la voz de esos poetas palestinos de la resistencia. Porque, de alguna manera, hoy el pueblo palestino es parte de esos fuegos que se encienden en el mundo, ¿verdad? Bueno, y obviamente que en estos días estamos asistiendo a una ofensiva terrible, israelí sobre Gaza, una ofensiva que en realidad deberíamos llamar genocidio, ¿verdad? Y, bueno, durante todo este tiempo, los padecimientos del pueblo palestino han sido ocultados y también a veces ser girversados, mientras se construía, digamos, un relato que asimila su legítima lucha a prácticas terroristas. De eso hablabas tú también la semana pasada, ¿verdad? Y a las prácticas de las fuerzas de ocupación israelí como una necesidad del Estado de autodefenderse. Entonces, ese Estado sionista de Israel construyó ese relato por el cual todo aquel que defiende los derechos del pueblo palestino se convierte inmediatamente en antisemita y fascista, recurriendo permanentemente al relato de la verdadera tragedia del holocausto judío para justificar su acción actual que es colonialista y genocida. Me acordé, pensando en esto, de una canción que hace un tiempo, con la intifada, hizo un grupo español, un grupo de jóvenes españoles que se llama Escape, en la que decía 6 millones de judíos aniquilados de la forma más cruel. Un genocidio imperialista por ejércitos fascistas de la historia hay que aprender. Las víctimas se han convertido en verdugos. Se vuelve todo al revés, colonizando territorios palestinos, de nuevo atentando contra la sensatez. ¿Quién podría imaginar hoy, o quién podría, que David fuese Goliath? Y bueno, el sábado 21 de octubre, la poeta Eva Abunada, de 32 años, mientras trabajaba como voluntaria en el hospital de Alali, de Gaza, escribió Si morimos, díganle al mundo, en nuestro nombre, que somos personas justas, que estamos del lado de la verdad. Y terminó, luego, su último poema, antes de morir por las bombas y raíles que cayeron sobre el edificio hospitalario. En su poesía decía La noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles, silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo, aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración, negra, excepto por la luz de los mártires. Eva fue parte del movimiento de poesía de la resistencia palestina. Y el desarrollo de esta poesía, como expresión de la literatura de este pueblo, surgió después de un periodo de silencio de sus voces durante las primeras décadas de la ocupación israelí. Porque allí se produjo el aislamiento del pueblo palestino, del resto del mundo árabe, y también porque, bueno, obviamente estuvo sometido al régimen sionista que acalló su voz. Porque hasta 1948 la literatura palestina había sido parte del movimiento literario árabe, que había sido un movimiento literario muy floreciente durante la primera mitad del siglo XX. Esta literatura estaba influenciada, obviamente, por los poetas egipcios, sirios y libaneses, quienes, de alguna manera, lideraban este movimiento cultural en esa época. Pero luego vino un silencio impuesto y, posteriormente, la poesía resurgió y dio voz al pueblo palestino. En un... A mí me llama la atención que en un mundo donde la poesía parece ser un poco la tenisienta de la literatura, ¿verdad? Es poco leída, poco comentada. Como en Palestina, en medio de una tierra arrasada, la poesía florece, y florece de una manera importantísima. Y entonces, me puse a pensar que, de alguna manera, la poesía, al ser transmitida boca a boca, al poder ser recitada y cantada, puede burlar la censura. Y, además, puede vivir sin ser publicada. La poesía se recuerda y se transmite en aquellos ámbitos donde la gente se junta en la vida cotidiana, en las bodas, en las charlas comunes, en los funerales acompañando la tristeza, en los caminos con escombros de la Palestina ocupada. Porque hace más de 70 años el Estado de Israel inició la expulsión de los palestinos, la ocupación de sus tierras, y comenzó a aplicar un plan de limpieza étnica. Desde entonces, el pueblo palestino resiste, y resiste también con la poesía. Los palestinos usaron la palabra Nakba, que significa catástrofe o desastre, para designar al éxodo de su pueblo. Con la Nakba, la poesía sufrió un cambio radical, desde el punto de vista tanto de su estructura como de su tema, porque empezaron a aparecer el tema del desarraigo, el tema del hambre, la cárcel, todos estos formaron parte a partir de ese momento de ella. Después de la guerra de los seis días, en 1967, la poesía de los territorios ocupados y la poesía de los territorios en el exilio, de los palestinos en el exilio, se unieron y rompieron el aislamiento de los poetas. En toda la década de los 70, la literatura poética estalló a través de las voces de hombres y mujeres que a través de ellas mostraron su resiliencia y su resistencia. En esa época aparecen algunos poetas que son los más conocidos en Occidente como Mahmoud Darwish que es el más conocido de todos ellos, Samir Dal Kassim o Fagatukan que se hicieron populares tanto en Israel como en algunos otros lugares por lo menos se llegó a editar algunas de sus obras. Veinte años después con la intifada el género tiene un nuevo impulso y los poemas escritos también en la cárcel y en los campos de concentración de Cisjordania y Gaza empezaron a ser difundidos en los periódicos locales. Hay un historiador palestino Ilan Papé que dice que la poesía fue el único ámbito que salió ileso de la natva porque lo que los alquivistas políticos no se atrevían a decir lo cantaban con fuerza los poetas y uno de los temas que se repite en las poesías es la voluntad de permanecer en su tierra tierras que como decíamos desde 1948 cuando el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la partición de Palestina y le atribuyó la mayor parte del territorio el 56% al Estado Israel y un 43% al Estado Palestino Árabe bueno desde ese momento decíamos esas tierras han sido escenario de una ocupación del genocidio y también Israel ha ido extendiendo poco a poco sus fronteras y los palestinos siguen resistiendo una de las primeras voces que surgió enarbolando el espíritu de esa resistencia fue la de Zawik Zayad nacido en Nazaret en 1922 y fallecido en el Valle del Jordán en 1994 este poeta pertenece al grupo de los poetas palestinos que permanecieron dentro del territorio y que no fueron al exilio y a través de su poesía da cuenta de esa tenaz resistencia para mantenerse dentro de sus territorios dice Zawik ¿o sería mil veces más fácil pasar a un elefante por el ojo de una aguja pescar en tierra calcinada arar los mares hacer hablar a los cocodrilos eso sería mil veces más fácil que extinguir con vuestra persecución el pensamiento resplandeciente del camino que hemos elegido igual que si fuésemos seres imposibles aquí en Jafa Lida Ramalá Galilea permanecemos haciendo rabiosas generaciones de niños una tras otra aquí permanecemos como un muro sobre vuestros pechos como espinas de tuna como astillas de vidrio en vuestras gargantas imperturbables como una tempestad de fuego en vuestros ojos bebé del mar que aquí permanecemos vigilando la sombra del olivo y la higuera sembrando ideas como se echa levadura en la masa nuestros nervios son de hielo y nuestros corazones de fuego aquí permanecemos como un muro sobre vuestro pecho lavando platos en vuestros restaurantes fregando el hollín de vuestras cocinas llenando las copas de los amos para quitar de sus fauces un bocado para nuestros niños aquí permanecemos hambrientos desnudos desafiantes cantando nuestros poemas colmando de manifestantes las calles furiosas y de orgullo las cárceles cuando tengamos sed exprimiremos las piedras comeremos tierra cuando tengamos hambre pero no nos vamos ni escatimamos como avaros nuestra sangre fragante aquí tenemos un pasado un presente un futuro aquí permaneceremos se estima que durante la guerra del 48 unos 700.000 palestinos fueron expulsados de sus tierras cientos de ciudades y pueblos fueron destruidos y despoblados por la fuerza y actualmente hoy los refugiados y sus descendientes suman varios millones de personas esparcidas por Jordania Líbano Siria y Jordania la Franja de Gaza o incluso desplazados internos dentro de Israel y en otras muchas partes del mundo en estos esquiliados la ilusión del retorno a la patria ocupada se mantiene viva pese al paso del tiempo un representante de la poesía del exilio Zulafa y Laguani dice en su poema El Retorno calma entraréis en ella y cuando entréis acariciad el polvo cada palmo de su losana tierra estará rebosante de sangre veinte años tendréis que pagarlos saludos del corazón a la fidelidad a un encuentro estrepitoso con gullicio de canciones y la vida y la muerte y la alegría y el llanto el latido que en las venas esparte su eco la nostalgia que a salir el sol propaga su quimera la luz que altiva se eleva tened calma tened calma amigos queridos la cita esplendorosa se aproxima y cuando entréis en ella acariciad el polvo en ese mismo sentido hay una enorme cantidad de canciones que estuve escuchando en estos días y elegí una porque está en castellano está cantada por increíblemente por un grupo de la cátedra Libre Martín Baró de Costa Rica que se llama Yo quisiera y que les invito a escuchar que habla precisamente del retorno de Costa Rica Volveré a mi casa Cuando volveré yo a mi tierra Donde nací Donde crecí Donde viví Mis más preciados momentos Yo quisiera caminar Libre por la franja de gasa Yo quisiera ir a rezar A la mezquita de Alasa Yo quisiera visitar Mi familia y mi hogar Yo quisiera contemplar Las calles de la tierra santa Hoy lloró Por mi gente Sus caras se dicen Las mujeres de mi pueblo A la mezquita de Alasa Yo quisiera visitar Mi familia y mi hogar Yo quisiera contemplar Las calles de la tierra santa La mezquita de la tierra santa Ya arda el sede Tabasiti al muqam Wacaba in shedi Inshallah Rejima Inshallah Ya palastin I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry In a time that I've been here Bueno, me pareció esta canción La canción era especial porque unía a los dos lenguajes, ¿no? El que nosotros conocemos y una parte de la canción en el lenguaje del pueblo palestino Y este pueblo, dicen en Palestina, y esto me parece hermoso Que al igual que las amapolas rojas que crecen en las colinas y en los valles Los palestinos tienen vidas breves y frágiles Pero siempre habrá amapolas rojas, incluso en la tierra arrasada Mientras tanto, seguirá creciendo la poesía palestina Esa poesía política que nombra y que nos habla de esa sociedad forjada en la resistencia Y también una sociedad forjada con dolor Que como dice esa propia poeta que muriera en el hospital Como voluntaria, evabunada Bueno, una sociedad que honra vuestros viejos y nuevos poemas Y también el llanto Hay otro poeta con el que me quiero despedir de alguna manera Un poeta muy joven Porque nació en la década del 70 Así que es de los poetas jóvenes también Que se llama Marwan Makul Que dice que Para escribir una poesía que no sea política Debo escuchar a los pájaros Pero para escuchar a los pájaros Hace falta que cese el bombardeo Y por desgracia Las bombas siguen cayendo en Palestina, ¿verdad? Me parece que este paseo Este acercamiento a los poetas Tanto de la resistencia dentro de Palestina Como de los poetas que están condenados al exilio de Palestina Nos acerca una visión esperanzadora de alguna manera Esa visión esperanzadora De lo que significa La convicción de un pueblo Que quiere defender su lugar Ese lugar que generalmente le llamamos hogar Pero que... O le llamamos patria Pero que, bueno, en realidad Es el lugar en donde están Los que son como nosotros Así que, bueno Muy lindo Muy lindo, Silvia Yo terminé la otra parte del programa Ahí hablando con Horacio Con una bronca Bronca y unas ganas de pelear Bárbara Y esto, escuchándote a vos Más bronca Más ganas de pelear Es terrible la injusticia Que desparrama por el mundo El capitalismo Yo creo que es el sistema Más... No sé si el esclavismo Era tan perverso como el capitalismo Si se cobró tantas vidas de la humanidad El esclavismo, el feudalismo Otro sistema Porque es terrible Y lo tremendo De que mucha gente No lo entiende Que no entiende Que... No sé Defiende al amo En lugar de defender Al hermano Bueno No queda más que... Ese es realmente Un sistema Cruel y deshumanizador ¿Verdad? Nos hace perder La condición de humanos Esa condición de tener Empatía Afecto Solidaridad Con... Con el prójimo Que en realidad es el próximo ¿No? El que está cerca El que tenemos allí alrededor Es tremendo, sí Bueno Tantas cosas que me vienen a la cabeza Hoy me llamaron de Perú Para solidarizar Pedirme la solidaridad Por un compañero Que hace Treinta y dos años Que está preso Treinta y tres Y ahora le están inventando Una causa Porque después de treinta y cinco años Lo tienen que dejar en libertad Le están inventando una causa Para dejarlo A perpetuidad El Víctor Polay Se llama el compañero Hermano nuestro Hay hermanos En todo el mundo Que sufren Y pelean Exactamente Por suerte peleamos Te mando un fuerte abrazo Silvia Y seguimos El próximo lunes Hasta el próximo lunes Bueno Llegamos al final Del programa Doscientos cuatro Vamos por el doscientos cinco Creo que el próximo lunes Seis de noviembre Cumpleaños de mi mamá Mira Cumpliría Veinte No No Ciento dos años Wow Betty Brava la Betty Se llamaba Betty Betty Ruth Porque en esa época Se podían poner nombres Extranjeros Porque acá en Argentina Te prohibían Hasta poner el nombre Te prohibían Después Después de eso Así que bueno Nos vamos al próximo lunes Seis de noviembre Con Todos los fuegos Por AM740 Radio Rebelde Me encanta Decir Radio Rebelde Hoy más que nunca Video O 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 ¡Gracias por ver el video!